Escuchen ese cassette amigos, esta mini BMX es la hostia 50 baros y lo bajas, bien ganados Y bueno amigos no se despeguen del canal porque en el próximo video vamos a armar esta mini bicicleta Quiero que la vean porque está bastante loca Y bueno amigos llegó el momento de la verdad En el anterior video les comenté que íbamos a hacer el unboxing de esta caja pequeña Honestamente amigos este unboxing me hace un poco más de ilusión Porque el modelo de esta bici yo ya lo vi obviamente Pero ustedes aún no Y es un modelo que está bastante chido amigos Es pequeño pero funcional y bastante elegante Así que ahorita van a ver que onda Quiero que chequen lo cute que está esto, miren Estoy emocionado, me siento muy emocionado como un niño Creo que así se sentiría un niño cuando reciba esta pequeña mini BMX Vamos a ver que hay adentro amigos Pues bien banda la parte favorita es el unboxing Vamos a sacar esta bicicleta Vamos a ver si es tan fácil sacarla Salió rápido amigos Eso es bueno Como pueden ver viene bien, bastante bien empajada Escuchen ese cassette amigos Esta mini BMX es la hostia, ya escucharon Ese sonido es tan perrón Y chequen estas costuras amigos Esto significa, ¿saben qué significa esto? Que este cuadro es de aluminio Yeah Super, super cool amigos Chiquita pero peligrosa Bien amigos, como les dije en mi anterior video Recuerden reutilizar y reciclar los hinchos Para los próximos bike hacks Pues bien amigos, como dirían los españoles Esta mini BMX es la hostia Pero como diríamos acá en México Esta mini BMX es la verga La neta está muy chida Está superando mis expectativas por mucho El material del cuadro Está bastante chido Que sea de aluminio Ya que al ser una bicicleta pensada en niño Pues también la bici tiene que estar ligera amigos Chequense estas palanquitas Deben ser de unos 170 milímetros de largo Obviamente es de centro mid 19 milímetros Este pequeño sprocket La neta no sé de cuánto sea Ahorita vamos a checar la ficha técnica Oh yeah amigos Esta bici La neta está super cute Me hubiera gustado tener esta bicicleta Cuando era pequeño La verdad es que hubiera sido el niño más feliz del planeta Pero bueno Nunca es tarde para ser feliz Así que vamos a armarla Y después de eso vamos a probarla Chequense esta llantita amigos Rodado 16 me parece Chequense nada más lo cute que está esto amigos Poste top lot Por acá viene la protección para la tijera Para que no se dañen las patitas Este asiento también se ve bastante cool Chequense esta ternura amigos Oh my god Y le puedes dar la altura Incluso la altura es demasiado buena El tubo debe medir unos 30 centímetros Así que si tu hijo crece muy rápido También le puedes ir subiendo el asiento Hasta que llegue el punto donde Obviamente ya necesite una BMX Por acá también traemos una cajita extra amigos Vamos a abrirla Y vamos a ver que trae adentro Ok Al igual que la otra bicicleta Que armamos Vienen los pedales Pero en esta ocasión Solo trae un cincho aquí extra Me parece que es para que puedas amarrar El cable del freno al cuadro Pero en esta ocasión Esta minibici no trae herramientas extra Así que bueno Vamos a tener que utilizar Las herramientas de la otra bicicleta Y bueno amigos Por acá tenemos otra caja extra Y me parece que en esta caja Viene el manubrio Vamos a abrirla Y vamos a ver Que más viene por acá Efectivamente amigos Es un manubrio Me parece que es de 6 pulgadas de altura Justamente ahorita estoy especulando Con las medidas Pero Obviamente Les voy a poner la ficha técnica O aquí va a ir apareciendo En el texto las medidas Bueno de entrada Decirles que los grips Se sienten muy suaves Esto es un punto bastante bueno Se siente muy similar A la textura de los ODI grips Y bueno Esto también trae El freno del lado izquierdo Pero obviamente Pues lo puedes cambiar Simplemente quitas el grip Y mueves el freno Al lado derecho Ese si lo quieres Bien amigos Vamos a montar La llanta delantera Si recuerdan Lo que les había dicho anteriormente Tenemos esta arandela Que es un ganchito Este va colocado En la tijera Para que la llanta delantera No se vaya a salir Listo amigos Se montó muy rápidamente Aquí le damos el ajuste Con la llave Que nos enviaron ellos Y listo Llegó el momento De colocar pedales Amigos Recuerden Siempre revisar Si tienen un L O un R Estos están chidos Porque tienen llave Allen Amigos Llave Allen 6 Así que Van a ser mucho más fácil De quitar En caso de que Quieras viajar O reemplazarlos Pues bueno amigos Aquí ya andamos Haciendo los últimos Ajustes del manubrio Hace falta también Configurar el freno Vamos a darle Una buena posición A la manija Como les digo Ustedes ya pueden elegir Si lo dejan Del lado izquierdo O del lado derecho Y listo ¡Gracias por ver! ¡Yeah, Ryder! Vamos a darle, banda. ¿Qué trucos vas a hacer en la Mini BMX? No sé hacer trucos. Pues bueno, banda, ya estamos aquí en el skatepark. Nos venimos a grabar con la Mini BMX de Collective Bikes, amigos. Está bastante chida. Cuadro de aluminio, muy ligera. Ideal para tus pequeñines. Yo peso en promedio unos 85 kilos, amigos. Y esta bici me ha soportado bastante bien. ¡Ah, es un pin! jaja ¿Cinan o copinas? ¿Para neta? ¿Quieres calarla? A ver Aguante, aguante Aguas con la coladera Aguante, aguante Si, ten cuidado Porque el cambio si es demasiado ¿Esa que es 12? 16 ¿Qué te pareció la Mini BMX? La Mini BMX ¿Se aguanta o qué? Tiene buen peso ¿Se la comprarías a tus hijos? La neta, si tuviera Si, que le dieran los chines Ya, güey, chido Sí, güey 50 baros y lo bajas Arre ¡Está bien chiquita! ¿Qué pedo? ¿Una oportunidad más o qué? No, no, no Arre, arre Otra, otra, mi ratón Otra posibilidad de llevarte esos 50 baros No, dice con la puta bicicletita mergueada, güey Ánimo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ahí Ahí Ahnimo Ánimo Sí, vale o qué? Sí, sí, sí Sí, vale Sí, vale Sí, vale Ahí te vas a otro, ahí te vas a la vez Ánimo, ánimo Bien ganados 20 baros y bajas el whip 20 baros y bajas el whip No, 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 no Ánimo Te vas a ver si te caes de cara para el video Ánimo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una bicicleta muy resistente. Si te la quieres comprar a tu hijo para que inicie en el mundo del BMX. Bastante recomendada. Abajo les vamos a dejar todos los enlaces con los descuentos. Para que se la lleven a cualquier parte del mundo amigos. Like por la mini BMX. Boom bitch.